Compadre Tonito Flores, vaya llenando una jaya porque pienso que los hermanos tobares quieren pagar la tonada. Hoy solo siento en mi pecho penas, angustia y dolor. Hoy solo siento en mi pecho penas, angustia y dolor por el mal que le ha causado a mi pobre corazón. Lo dejaste abandonado por perseguir a tu amor. No seas así ingrata, no seas así, lo único que has hecho es hacerme sufrir. Tanto amor que me juraste, hoy vos me has juzgado mal. Tanto amor que me juraste, hoy vos me has juzgado mal. Seguro que con el tiempo, se que te arrepentirás. Pero sigue tu camino, que en vida vas a pagar. No quiero tenerte a mi lado jamás, ándate con él y grata y no vuelvas más. Carlos y Ariel Balloso, Fabián Huguito Morales, Carlos y Ariel Balloso, Fabián Huguito Morales. Gustavo, Ramón Chivero, Roli Zapata, qué bien. Para usted, Quique Quintero, Juan Siracusa también. Al Ángel Lizanti, Roberto Alaniz, a Pedrito Herrera le cantamos desde aquí. Quique Quintero, Juan Siracusa también.